La mujer que ama Mi bullying quiere vender La mujer que ama Mi bullying quiere vender Se pide un presupuesto Mi juventud se va también Hay humedad en las paredes El calefano prende bien Hay humedad en las paredes El calefano prende bien Pero si pide un presupuesto Mi juventud despediré El calefano prende bien Viva entre esas paredes ¿Quién más la recordará? Mi vida entre esas paredes ¿Quién más la recordará? Yo dos plantas en el balcón No se terminan de secar La mujer que ama Mi bullying quiere vender La mujer que ama Mi bullying quiere vender Si pide un presupuesto Mi juventud se va también Mi juventud se va también No se terminan de secar Mi juventud se va también Si pide un presupuesto Mi juventud se va también Mi juventud se va también Mi juventud se va también ¡Mamá! Muy bien, muy bien, muy bien, sí, muy bien